de la ciudad de México. Las personas podrán adquirir conocimientos sobre metodologías ágiles de emprendimiento digital, así como aprender técnicas para generar y priorizar ideas. Durante seis meses y en los 32 departamentos del país se programarán jornadas de capacitación para los emprendedores del futuro. En estos semilleros aprendí nuevas maneras de emprender digitalmente. Además de que me apropié la tecnología para así desarrollar nuevos proyectos y potencializar mi carrera. Ingeniar nuevas maneras de aplicarla en esta y así poder ayudar a nuestra comunidad. Ingresa a la sección de noticias de apps.co, consulta las fechas disponibles, inscríbete y participa de los semilleros de emprendimiento digital completamente gratis. Al final obtendrás un certificado que servirá para tu hoja de vida. No importa tu edad, no importa la región del país donde te encuentres. Si te interesa el emprendimiento digital, inscríbete hoy mismo. Mi experiencia fue muy buena a través de la asesoría del programa apps.co, del Ministerio de las TIC. Adquiere técnicas para generar ideas y priorizarlas, fortaleciendo además tus conocimientos en el campo digital. Adquiere técnicas para generar ideas.com